Ya lo tenemos cortadito, fíjate, está igualito como el patrón, lo que indica que si tú te guías por esta guía, te va a quedar totalmente igual, el largo y el dos, el de nuestra preferencia, te lo hicimos un poquito más largo. También tenemos previamente cortado el chorro, por acá lo tenemos, doble de la tela, igualito los borillos, parte más corta, la parte delantera y como aumento la parte trasera, igualito todo, aumento por acá. Tenemos unas tiritas ya cortadas, para los tiros, te indico la cantidad que le vamos a colgar a los tiros y el ancho. Estos tienen 35 centímetros cada uno y el ancho será 5 centímetros. Vamos a comenzar armando el chorro, vamos a comenzar por la costura del chorro, luego te estaré indicando la cantidad de las tiritas que le vamos a colocar. Vamos a retirar el patrón, lo puedes visualizar poco a poco, definitivamente, para que tú lo puedas realizar igualito, de esta manera aumentar tus ingresos, este precioso conjunto, lo puedes realizar en cualquier tipo de color o estampado. Vamos a comenzar a realizar la costura del chorro. Vamos a ubicar la parte principal, la tenemos acá, vamos a ver, esta es la principal. Vamos a realizar costura por las partes medias. La parte principal es hacia adentro. Vamos a realizar costura por la parte media, parte delantera y parte trasera, realizando un modelo en el orillo. Vamos a hacer... Realizamos la costura de la parte media y realizamos un modelo en el orillo. Vamos a realizar la costura en la entrepierna, así. Buscamos la costura, la dejamos que nos queden derechitas y realizamos una costura recta con un modelo en el orillo. Realizaremos un modelo en el ruedo, también en la parte superior de la cintura. Realizamos la costura en la entrepierna, realizamos un modelo en el orillo, en el ruedo, también en la parte superior de la cintura. Vamos a colocar acá en la cintura, vamos a bajar 5 centímetros, exactamente. 5 centímetros, hazlo así. Vamos midiendo. Vamos midiendo. Eso es. Vamos a ver qué cantidad nos hago. Exactamente 5 centímetros. Luego de bajar 5 centímetros o de doblar, vamos a realizar una costura después de 2 centímetros. Vamos a ir marcando con nuestra cinta 2 centímetros y realizaremos una costura. Luego de realizar esa costura, vamos a colocar dentro, en esta parte, una elástica. Por acá la tenemos, fíjate, esta elástica tiene un ancho de 2 centímetros y medio y el total que le vamos a colocar será de 47 centímetros. Le vamos a realizar una costura, uniendo las puntas. Luego la vamos a introducir, luego de realizar esa costura de 2 centímetros, así. Y realizaremos una costura sin pisar la gomita. ¡Gracias! ¡Gracias! Colocamos la cinta elástica. Fíjate cómo lo hicimos. Bajamos 5 centímetros, realizamos una costura bajando 2 centímetros para realizar esa costura. Luego introducimos la cinta. Luego de realizar la costura en las puntas, la colocamos acá, tipo aro. Y realizamos una costura sin pisar la gomita por todo el contorno. Realizamos la costura y nos queda así. De esta manera. ¿Ven? ¡Precioso! Luego vamos a realizar el ruedo. Vamos a doblar aproximadamente 2 centímetros o 1 centímetro y medio para realizar el ruedo. Recuerda que esta es una tela flexible y muy bonita. Acá en los laterales y en la parte trasera vamos a colocar unos pasadores. Tenemos unas tiritas ya dobladas, tipo bíes. Realizamos una costura para colocarlos por acá como pasadores. Les digo el tamaño de estos pasadores. Tienen 7 centímetros. Lo vamos a colocar con una costurita por los lados. Doblamos la punta, 1 centímetro. A ver, así. La colocamos en esta costura que tenemos acá. Luego vamos a doblar. Podemos cortar 100 centímetros como que nos queda bastante. Y realizamos una costurita. De este lado igual. También lo vamos a hacer acá en la parte trasera. Luego de realizar esas costuras, colocarle los pasadores, vamos a colgarle la costura a la cinta que le vamos a colocar por acá. Un fajín. Tenemos una franja larga. La queremos bastante larga porque le queremos hacer un lazo. Un nudo con un lazo. Se indica la cantidad. Tiene 8 centímetros de ancho. Y tiene un total de 88 centímetros. La queremos un poquito más larga, le vamos a agregar otro pedacito. Por acá lo tenemos. Luego vamos a doblar. Y realizamos costuras cerrando las puntas, dejando un orificio acá en la parte central. Para luego voltear a la parte derecha. A base. Vamos. ¡Gracias! Realizamos la costura de los pasadores, fíjate como nos quieran, doblamos un centímetro, realizamos costura igual o sin molestelador. También colocamos uno en la parte trasera. Realizamos también un ruedo, doblando un centímetro y medio hacia arriba y realizando la costura. Fíjate como nos queda de precioso nuestro Bello Show. Realizamos también la costura alfajín que vamos a colocar. Cerramos la punta, dejamos un espacio sin costura, acá lo tenemos. Por allí vamos a voltear hacia la parte principal. Agregamos otro pedacito para hacer más larga este fajín. Vamos a voltear para luego placear. Vamos a utilizar un palito de altura. Y vamos a ir poco a poco, amigas. Este es un trabajo muy bonito, muy satisfactorio cuando ya está elaborado. Fíjate, es muy fácil. De esta manera puedes aumentar tu ingreso. Conviértete en toda una emprendedora de costura, realizando estos bellos proyectos. Y un otro paso a paso, por supuesto. Con el tutorial también con patones. Vamos con el otro lado. Dime de qué país nos estás viendo para enviarte unos saludos. Y ya lo tenemos, chiquita, es tan fácil. Vamos, que se mató un poquito allí. Eso es, vamos. Y ya lo vamos. Ahora sí, vamos a poder planchar. Hacemos un listón bien planchadito. Cerramos el orificio. Y lo colocamos acá. Vamos a colocarlo acá, mientras tanto, para que se vean los bellos. Así. Planchadito se va a ver más bonito. Lo pasamos por el pasador que tenemos acá, uno sobre la parte trasera. Este tranchadito funciona para cualquier tipo de ocasión. Eso es, ya lo tenemos. Tenemos las dos puntas. Vamos a tratar de que no queden igualitas. Para realizar un nudo con un lazo. Vamos a colocarlo así para que se vea más fácil. Eso es. Vamos. Una cinta hacia arriba, la otra hacia abajo. Eso es así. Muy precioso. Este que nos queda, tú lo puedes hacer sobre a tus amigas realizando estos preciosos proyectos. Vamos ahora con el top de este precioso chorro. Por acá lo tenemos. Eso es. Parte delantera y parte trasera. A la parte delantera vamos a colocarle un detalle aquí adelante. Vamos a colocarle un detalle aquí. Tenemos una franja que indico la cantidad que tenemos para que tú también lo puedas hacer. Y ahorita. Cinco centímetros y medio. Cinco centímetros y medio. El largo el que tenemos acá. Esta cinta la vamos a colocar justo en la parte delantera. Realizamos una costura. Luego, vamos a dejarla un poquito más corta. No tan larga. Vamos a cortarla. Así. Eso es. Realizamos una costura por acá. Luego de realizar esa costura, vamos a doblar un centímetro de este lado y otro centímetro de este otro lado. Vamos a hacer esa costura. Vamos a hacer esa costura. Colocamos el detalle acá en la parte delantera. Colocamos una franja. Le alzamos una costura en el centro. Luego logramos un centímetro de lado y le alzamos la costura. Vamos a introducir por esta parte unas tiritas. Por acá las tenemos ya cortaditas. Estas tienen un centímetro de ancho. Vamos a cortarla así. Y introducimos. Ambas las vamos a introducir igualito. Y suelto. Vamos a ir agrandando. Y suelto. Vamos a ir agrandando. Y suelto y lo ponemos en la otra tirita. No podemos hacer de este lado. Es igual. Este es un detalle que está muy a la moda. Vamos a aplicar en mangas, ruedos. Por acá lo tenemos. Vamos a colocar un alfiler para que no se me caiga. No podemos hacer. No podemos hacer de este lado. Vamos a aplicar un alfiler. Vamos a aplicar un alfiler. Vamos a aplicar con el alfiler. por acá la tenemos. Esto lo vamos a hacer tanto en la parte trasera como en la parte delantera, igualito. En la parte de adernos, acá en la parte interna, vamos a colocar esa franjita. Realizaremos costura para luego traerla hacia la parte delantera, doblando un centímetro y realizando la costura, igualito de este lado. Colocamos el refuerzo, una tirita que colocamos aquí en el escote delantero o también en el trasero. Lo colocamos acá en la parte de adentro, realizamos costura para luego doblar hacia la parte principal, doblando un centímetro y realizando la costura en ambos lados. Vamos a colocar los tiros, también el refuerzo de la sisa de una vez. Acá tenemos las tiritas y la vamos a colocar así, en la parte de adentro. Vamos a colocar unos axileres. por donde vamos a colocar la costura. Recuerda siempre dejar un centímetro aproximadamente para la costura. Eso es. Vamos a realizar costura por acá, igualmente de una vez para la parte de adentro. Así. costura por acá, también de este lado. De este otro lado, igualito. Así. es muy fácil realizar estos vellos proyectos y en nuestro paso a paso tutoriales a 10 rocadores. de adentro. a 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 Vamos a doblar un centímetro acá y lo colocamos sobre la otra costura. Así. Y realizamos la costura hasta llegar acá. Así. Podemos bastear con hilo de aguja para que nos quede derechito y no se nos mueva y luego pasar la máquina. Costura a máquina. En ambos tiramos. Colocamos dos tiros también como refuerzo. Fíjate cómo nos queda. De una vez el refuerzo y los tiros. Muy prácticos, muy bonitos. Hazlo así. Vamos ahora a realizar la costura de los laterales. Vamos a colocarlo de esta manera. Colocando derechito en las dos partes. Realizando costura con óbelo en el orillo. También en este otro lateral. Vamos a realizar costura con óbelo y un óbelo por el contorno del ruedo. Realizando la costura de los laterales con óbelo en el orillo. También óbelo en el ruedo. Fíjate lo fácil que es realizar este precioso conjunto con poca tela. Un conjunto muy fresco para cualquier tipo de ocasión. Lo puedes realizar en cualquier tipo de color o estampado. También se va a ver muy bonito. Acá, en estas tiras que tenemos acá, vamos a realizar un lacito. Vamos a ir halando. Depende de cómo te guste. Así. Un poquito nada más. Vamos a hacer así. También un sencillo de luminosas. Y acá, en esta parte, realizaremos un lacito. Así, muy bonito. Con un lacito se va muy coquito. Muy bonito. Vamos a combinar este precioso top con el choro que realizamos al inicio del tutorial. Por acá los dibujos. Siente la bella combinación. Este hermoso conjunto. Ahora, paso a paso, los patrones. Presta atención. Ahora con los patrones. Este conjunto que tenemos acá es especial, espectacular. Este conjunto que tenemos acá, estas medidas son especiales para una niña de 4 a 5 años. Ahora, vamos a realizar un hermoso conjunto de dos piezas para una niña. Y vamos a trazar para el patrón. Vamos a ubicarnos en un pliego de papel trazando línea horizontal y vertical colocando un punto acá arriba. De este punto hacia adentro colocaremos 8 centímetros. Colocamos un punto. Volvemos con el primer punto. Bajamos 20.5 centímetros y colocamos un punto. De este punto hacia adentro colocaremos 15 centímetros para colocar otro punto y trazar línea. Mujiendo los dos puntos. De este punto hacia arriba vamos a subir 17 centímetros. Colocamos un punto y un número de puntos con líneas rectas. Este punto lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. Fíjate que esta línea vertical nos indica que es el doblez de la tela. Parte delantera, también la parte trasera. Vamos a realizar este conjunto con una tela flexible. Para realizar el patrón del choro vamos a aprovechar esta línea y trazamos una línea vertical colocando un punto acá arriba. De este punto colocaremos otro punto con 2 centímetros de distancia. Y de este punto que colocamos acá vamos a colocar otro punto con 19 centímetros. 19 y colocamos otro punto. Volvemos con el primer punto en la línea vertical. Vamos a bajar 22.5 centímetros y colocamos un punto. De este punto hacia la parte de afuera colocamos otro punto con 4 centímetros. 4 centímetros de distancia y trazamos línea curva hasta acá, hasta arriba. De este punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 9 centímetros. De este punto hacia afuera colocamos 3 centímetros. Colocamos un punto, trazamos línea uniendo los puntos. De este punto hacia la parte de adentro vamos a colocar otro punto con 1 centímetro de distancia o de espacio. Colocamos una línea recta así. De esta manera obtenemos la parte de la tela más pequeña y con un aumento de 4 centímetros para la parte trasera. Del punto que tenemos acá en la línea vertical hacia adentro colocamos 21.5 centímetros y colocamos un punto. Luego trazamos línea uniendo los puntos. Este punto lo unimos con el que tenemos acá. Este será el doblez de la tela de este lado. No va a tener costura en los laterales para este precioso chor que tenemos acá. Vamos a realizar este chor y vamos a comenzarlo. Tenemos ya cortadito, tenemos una tela muy vistosa, muy suave. Gracias. 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 Gracias.